Seguimos prendiendo tu tarde aquí en Comunidad M Nos vamos a quedar con un chileno Él se llama Drigo Sánchez Esto que escuchas se llama Bye Bye Si quieres ver el video, carolina.cl Que derramaré una lágrima por ti Comunidad M Comunidad M Con un grande condición No adoraste mi amor No me importo nada Y vuelve buscando peor Bye Bye No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Si te vas Bye Bye No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Me traicionaste, jugaste con mentira No piste la confianza que te tenía Mi corazón destrozado se partía Al ver que por mí nada sentía No te importaba si yo sufría Mastas promesas tú me hacías Ya me cansé de tu hipocracia Que el día no vuelvas más Si fuera de mi vida Desde frente, ya no regreses Desde frente, vuelo con tus mentiras Desde frente, ya no regreses Desde frente, vuelo con tus mentiras Bye 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 No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Si te vas Bye Bye No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Elegíte tu propio camino Con consecuencias De tus actos Como dice el dicho La que sola se va Sola vuelve Pero ya es tarde No quiero verte Te sacaré de mi corazón Y para siempre No merecía tanto cariño Hasta hace daño En mis latidos Vente, vente Ya no regreses Desde frente, vuelo con tus mentiras Vente, vente Ya no regreses Desde frente, vuelo con tus mentiras Y si te vas Bye Bye No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Y si te vas Bye Bye No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Che Comenzaré Me levantaré Yo le pediré que estén en mis heridas Y que lo nuestro sea solo un recuerdo Pero el tiempo me dio la razón Se perdiste un gran amor Te soqueaba con el corazón Y siempre entrega el tenuro y pasión Pero ahora me toca decirte Adiós Che Vente, vente Ya no regreses Se prende vuelo con tus mentiras Vente, vente Ya no regreses Se prende vuelo con tus mentiras Y si te vas Bye Bye No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Y si te vas Bye Bye No quiero verte más Salte de mi vida, ya no vuelvas más Che Hey Esto es otro trabajo de Trigo Sánchez El sólido La verdadera esencia Pure Nasty Boy Music Esto es de Chile Chile Comunidad M ¿Ah? Sí Comunidad M Con Mario Almazaba Yo